Estamos en partidas locales para explicarlo y cómo activarlo. Aquí está la configuración, la especial. Aquí están los ajustes del rol. Aquí está el rol que yo le expliqué en los videos. Los científicos pueden acelerar panes en cualquier lugar. Pero el pan es portátil no se está recorriendo. Así que siempre está muy complicado recorriendo la batería. Y todo esto para... para esto. Es que en un video... Roleplay en Roblox. No me coge el ingeniero. ¿Qué se hizo la monga? ¿Qué se hizo la monga? Mira, el ingeniero es un creyente que pudo usar el efecto para uno hacer más rápido. Así es como tapar mis pies en el arte. Pero no lo puedo hacer por ahí mucho tiempo. Así que ten cuidado cuando despides. Lo que yo les decía. Esto es puerto. Me puedo picar el héroe en la memoria. ¡Ay! Tengo una partida local para que nadie se muera. Y no empiecen a morir. Claro, es que ya inicié. Que ya inicié. Que ya inicié. Que ya inicié. ¿Qué pasa? No. No le vamos a hacer algo así. Solo sí con la mano. Y estamos. Podemos una partida local para que esto se vea. Podemos una partida local. y ahí puedes activar o desactivar a mi que me importa hacer google y aquí me sale el científico aquí vamos El ángel guardián es el fantasma del primer titulante muerto. Puede proteger temporalmente a los tripulantes vivos, sí. Porque eso los atiemos para que eviten que los embarrados sean los climas sueltes, sí. El guardián, ya viste lo que yo les decía. Cambia forma y cambia forma fuera cambiar su familia y disfresarse como otro. Hazlo bien para incriminar a los tripulantes y crear con quiénes se les importó regal. Pero ten cuidado que el disfraz no es verdad para siempre y además es una violencia. Esta fue la explicación que yo siempre he dado un tiempo al día antes de que me gustaba. Bueno, un 90% yo le dejo. Yo es que no tengo nada en mi al lado. Aquí los activas, ve. Aquí todo lo escucha. Cuando les tienen los niños, ve. Cero y cero. Aquí ya les puedes cambiar cuantos quieras. Cuantos quieras y se te va a poner por determinado 50%. Eso fue todo por este video. Chao.